Hola a todos, yo soy Wildy y esto es Modelismo Cubano y Radiocontrol. Voy a dar una mirada sobre los diferentes tipos de modelismo en Cuba. Voy a mencionar que en Cuba hay aficionados y personas que practican todo tipo de modelismo. El aeromodelismo puedo decir que es el tipo de modelismo más organizado y con mayor cantidad de participantes. Con una historia que recoge la fundación de clubes desde los años 30 del pasado siglo. Pero no voy a referirme al pasado sino a los años más recientes. Una buena parte de los aeromodelistas actuales gustan del radiocontrol. Con modelos de combustible y modelos eléctricos. Y practican el aeromodelismo como deporte. Incluso a finales del año 2020, a pesar de la pandemia, se celebró una competencia nacional en Varadero. Incluyendo varias modalidades de radiocontrol. Y también estuvo presente el vuelo circular en base a las reglas de la FAI, Federación Aeronáutica Internacional. En La Habana se vuelan fundamentalmente los domingos en el Parque Leme. Y en otras provincias como Mayabeque, la actividad aérea se mantiene viva. Hay organizado un grupo de entusiastas de los helicópteros de radiocontrol. No faltan los aficionados a los modelos plásticos. Incluso se han realizado competencias y exhibiciones, como la ya tradicional de Cárdenas. En este caso, no solo dedicada al aeromodelismo, también han incluido vehículos. Muchas aeromodelistas son también entusiastas o practican otros tipos de modelismo, como el modelismo naval, el modelismo ferroviario y de vehículos. No es ocioso decir que el aeromodelismo es practicado como un deporte, aunque para otros sea un entretenimiento joven. Yo considero que todas las opciones son válidas, ya sea como deporte o entretenimiento. Al construir un modelo se necesitan variados conocimientos y se pone en juego habilidades, crece el interés por investigar. En el caso de los modelos a escala, es muy estrecha la relación con la cultura y la historia. Por eso el aeromodelismo y otros tipos de modelismo es un deporte, es también hobby o entretenimiento, es historia, cultura y es arte. Otro grupo de aeromodelistas de la capital ha desarrollado y creado autogiros sin motor que vuelan como si fueran cometas, sostenidos por uno o dos hilos. Originalmente fue una solución a practicar un tipo de aeromodelismo para el cual no utilizaban un motor ni un radiocontrol. Utilizan la fuerza del viento y son modelos construidos fundamentalmente con materiales reciclados, usando fuam, poliespuma y maderas ligeras, copiando el diseño de un helicóptero o incluso con diseños propios. La zona de vuelo de estos modelos ha sido muy cerca de la entrada del túnel de la bahía de La Habana, al costado del Castillo del Morro, donde la velocidad del viento después de la una de la tarde, usualmente es de 25 km por hora, necesario para poder volar. También hay constructores de modelos de aviones estáticos con fines decorativos, pequeñas obras de arte como los modelos del Capitán Janero, pilotos retirados de con aviación que no abandonan su amor por la aviación. Y no es el único, reproduciendo réplicas a escala de diversos modelos de aviones, tanto de modelos bien conocidos en Cuba como modelos de líneas aéreas internacionales. Hay para todos y sus aplicaciones también van ampliándose a otros campos en nuestro país. Los armadilistas cubanos han participado en competencias internacionales antes de 1959 y posterior a esa fecha, pero la desaparición del campo socialista y la desintegración de la URSS tuvo un impacto negativo, reflejado en la disolución de la Sociedad de Educación Patriótica Militar, SEMI, que fomentaba su práctica y brindaba apoyo material. A pesar del golpe negativo, al dejar de recibir el apoyo del Estado, la actividad se redujo, pero no desapareció, aunque desde entonces dependía del esfuerzo personal de cada cual. Pero no desapareció en las competiciones, ni de dónde funciona la Federación Cubana de Aeromodelismo. Dentro del modelismo naval, hay un numeroso grupo de entusiastas de las lanchas rápidas y aerobotes, y el menor número de los veleros de radiocontrol. El lugar sede habitual para navegar los modelos de radiocontrol es la presa del Zoológico Nacional. Hace varios años no se realizan competencias, sí actividades. La más significativa y masiva de los últimos años fue la celebrada en agosto de 2019 en el Club Náutico Internacional Ernest Hemingway, donde hubo planchas rápidas, veleros, modelos de escala y otros tipos de modelismo como el aeromodelismo, el modelismo ferroviario y de vehículos, predominando modelos construidos artesanalmente, incluyendo hasta un submarino de inmersión estática. Desde réplicas del Titanic hasta barcos en botella. Y una muestra del aumento del interés por el modelismo naval es el crecimiento del grupo de Facebook, modelismo naval de Cuba, el cual ya cuenta con más de 900 miembros. También existe y han sido creados varias páginas y grupos de Facebook dedicados a diferentes tipos de modelismo. Tenemos el grupo ya mencionado de modelismo naval de Cuba, el blog WordPress, modelismo cubano y RC, creado en 2009, al igual que este canal de YouTube, iniciado en 2018, donde se han procurado mostrar trabajos dedicados a diferentes tipos de modelismo, como el modelismo ferroviario, que tiene también numerosos adectos. Tampoco faltan los interesados en vehículos, como la colección de ómnibus Guirón, obra de José Francisco Reyes Fernández, modelista autodidacta, quien comenzó sus trabajos a los 18 años desarrollando su pasión por las guaguas ensambladas en Cuba. Cuau, un artesano de Cabaiguan, entre sus trabajos tiene numerosas reproducciones de los modelos de camiones privados dedicados al transporte de pasajeros que circulan en su provincia, Sanquiespíritus. Estos son modelos estáticos, los primeros en metal y los segundos usando técnicas de papel maché. ¡Suscríbete al canal! también encontramos modelos artesanales de radiocontrol como esta rastra de Jorge Donate o el camello de tabares quien sigue ampliando su colección de modelos de ómnibus como la yotón similar a los que se encuentran actualmente en el servicio del transporte público de la Habana todo esto no parece que fuera posible si decimos que en cuba no contamos con tiendas de modelismo desde hace varias décadas y también es difícil conseguir herramientas y materiales para la construcción de modelos por ejemplo yo utilizaba materiales reciclados en casi todos mis trabajos he usado rayos de bicicleta y rayos de sombrilla para las garandas y pasamanes para montar los motores he utilizado un angular metálico de ventana para evitar la vibración punta de goma de refrigerador o goma de cámara de moto los cables para el sistema eléctrico los he conseguido a partir de equipos de computación rotos aprovechando las fuentes de otros equipos electrónicos también he ido recuperando puertas y tornillos en fin menos el receptor y observo y el valor de velocidad casi todo lo demás he inventado o reciclado en mi práctico del puerto las negras negras y blancas la he logrado a partir del plástico de las cajas de DVD debo agradecer a numerosos amigos dentro y fuera del país que me han ayudado en mis trabajos puedo afirmar que el modelismo me ha brindado y me sigue brindando muy buenas amistades adquirir conocimientos las buenas prácticas y trabajar con esmero los detalles y determinación hacen la diferencia para lograr un buen modelo aunque no tengamos al alcance de la mano los materiales idóneos por eso siempre he sido entusiasta de los encuentros de modelismo donde compartimos nuestras experiencias presentamos los trabajos más recientes y llevamos las más novedosas experiencias para estar actualizados por el momento los encuentros están pospuestos hasta que mejore la situación de la pandemia pero la web es la manera de mantenernos el contacto y actualizados a pesar de todos los problemas materiales existe el modelismo cubano con una gran diversidad y una vitalidad a prueba de todo tipo de limitación es muy llamativo el creciente interés y el sufrimiento de nuevos aficionados en sus diferentes modalidades que piensas que se puede hacer para mejorar el actual momento en que se encuentra el modelismo cubano tu opinión importa te invito a suscribirte a este canal si te gusta dale like nos vemos en otros vídeos de modelismo cubano y radio control